Buenas noches a todos, muchas gracias por su participación en este conversatorio y quiero agradecer además a la presencia de tres profesores nuestros que han tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros sobre un tema tan importante como el desarrollo territorial desde la perspectiva de la ética para el desarrollo. En principio al doctor Gonzalo Gamio, profesor de la maestría en Gerencia Social, profesor de la Universidad Católica específicamente también de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Ruy de Montoya. Quiero agradecer también al Magister Víctor Palacios, profesor nuestro, de la maestría en Gerencia Social. Él vive en Piura, ha venido desde Piura para esta conferencia. Al Magister Juan Sánchez, que es colaborador nuestro y él va a presentar un proyecto importantísimo de la Mancomunidad de Lurín. Y quiero agradecer también la presencia de Rodolfo Herrera, profesor de la maestría, quien va a ser moderador de esta mesa. Rodolfo es Magister en Gerencia Social y es comunicador. ¿Cuál es la intención de este conversatorio? Bueno, yo me quiero presentar, yo soy Marcela Chueca Márquez, yo soy la directora de la maestría en Gerencia Social. Este conversatorio lo tenemos organizado varios meses atrás, o sea, lo tenemos pensado. Y desde la maestría en Gerencia Social creímos necesario tocar este tema, porque para nosotros el enfoque de desarrollo vigente y al que podemos contribuir directamente es el enfoque de desarrollo territorial. Como ustedes saben, muchos de ustedes son cercanos a nosotros, otros probablemente no, pero la gerencia social es la gerencia, verdad, la redundancia de las políticas, de los programas y de los proyectos de desarrollo. Y esta es una gerencia, o sea, se pretende que sea una gerencia eficaz, eficiente, productiva y que esté encaminada directamente a la contribución para el desarrollo. No es una gerencia social en sí misma, la gerencia no es un fin, la gerencia es un medio, es un medio para el desarrollo. Y para nosotros, como la maestría en Gerencia Social como Universidad Católica, el desarrollo implica calidad de vida, bienestar. Y es un bienestar global, es un bienestar integral. No solamente nos vamos a guiar por los indicadores de desarrollo, que son indicadores cuantitativos. Nosotros tratamos de ver la calidad de vida en un medio integral y eso lo requiere de la gerencia social, contribuir a este tipo de desarrollo. Específicamente, nuestra apuesta es con el desarrollo territorial, el desarrollo local. Que se mejore, que se logre una calidad de vida humana, una calidad de vida que no implica que la persona que vive en un determinado territorio pueda tener bienestar. Y en el fondo de este concepto, de calidad de vida, está la ética. Sin la ética no podemos perder siquiera hablar de desarrollo. Y menos segundo de desarrollo territorial. Coyunturalmente, estamos tocando este tema en un momento difícil. En un momento difícil donde estamos siendo testigos de muchos casos de corrupción, de muchos casos de crimen organizado, desde las regiones, desde los distritos, donde se pretende ser desarrollo territorial, donde se debería y se querría ser desarrollo territorial desde la perspectiva de la ética. Entonces, este conversatorio es justo, preciso para esta coyuntura. Más aún, más aún que se aproximan las elecciones municipales y las elecciones regionales. Entonces, les pido a todos ustedes que, a ustedes que están presentes y a los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de este conversatorio, que escuchen con mucha atención la introducción que va a hacer nuestro profesor Gonzalo Gamio sobre ética para el desarrollo desde la perspectiva filosófica. Gonzalo Gamio es uno de nuestros mejores profesores de la maestría. Los que tenemos acá son nuestros mejores profesores, realmente. Y Gonzalo les va a dar una… la exposición de Gonzalo va a estar muy centrada, es introductoria, en lo que es la ética para el desarrollo. Después vamos a escuchar al profesor Víctor Palacios, que va a tocar un caso específico de desarrollo territorial, que es la articulación productiva de los ganaderos organizados de Huancabamba a un mercado seguro, que es el caso del grupo Gloria. Víctor Palacios es docente nuestro, trabaja también como consultor de Swiss Contact. Él va a presentar este caso, que es muy interesante. Y otro caso también importante y vigente y actualmente muy, digamos, muy convocado. Es el que… acabamos de hablar con Juan Sánchez, que va a presentar este caso en el Congreso para que se pueda normar, para que se vuelva una ley y haya, digamos, una aplicación, una réplica de este caso, que es interesantísimo, que es la gestión eficiente del agua, gobernanza y competitividad territorial. Es el modelo de desarrollo económico territorial en la cuenca del río Lurín. Es un trabajo que viene desarrollando hace mucho tiempo Juan Sánchez como coordinador ejecutivo del proyecto de desarrollo territorial y generación de empleo en la cuenca de Lurín. Entonces, vamos a escucharlos. Les agradezco nuevamente a los tres y les agradezco a Rodolfo Herrera, porque va a ser el moderador de este conversatorio. Y bueno, yo los dejo y les agradezco nuevamente. Te dejo, Rodolfo. Me pondré a escucharlos en la primera fila. Muchas gracias. Un aplauso para Marcela, por favor. Muy bien, bienvenidos otra vez. Sin duda, esta coyuntura particular donde la ética es un tema central para el desarrollo, en una circunstancia en la que los gobiernos regionales, locales, están padeciendo una gran debilidad y que, digamos, pone en una situación precaria la gobernanza en los gobiernos regionales y locales, debido precisamente al tema que hoy abordaremos, que es el de la ética, y que cuyo tema nos ayudará a comprender con precisión el doctor Gonzalo Gamio, quien abordará el tema en este momento de la ética del desarrollo, hará unas reflexiones filosóficas necesarias para poder contextualizar y comprender un asunto trascendental para el desarrollo de nuestro país. Dejamos en el uso la palabra al doctor Gonzalo Gamio, a quien recibimos con un fuerte voto y aplausos. Adelante. Colegas de la maestría, y voy a presentar esta noche algunas aproximaciones a la ética del desarrollo a partir del enfoque de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Primero, algunas ideas básicas sobre la ética en general. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, carácter, pero también morada. Aluda, alude en ese sentido a la preocupación por las prácticas y las actitudes cuya adquisición y ejercicio podrían otorgarle significado a la vida. Y al mismo tiempo, la preocupación por la calidad de nuestra morada. Esto es, por la calidad de las leyes e instituciones que podrían permitir que podamos adquirir y practicar estas actividades y actitudes. Esto alude al antiguo vínculo entre la ética y la política. La idea latina de res pública, como la cosa pública, la cosa que nos concierne a todos y cuya buena marcha puede asegurar una vida libre y significativa para todos. La pregunta básica de la ética es cómo se ha de vivir. O sea, qué formas de actuar en el mundo y qué formas de interactuar en el mundo pueden darle un sentido a la vida. Qué tipo de instituciones, normas, procesos pedagógicos pueden promover una vida con significado. La ética alude a las normas que habríamos de observar, normas que no vienen de fuera, sino que el propio agente puede producir y discutir, pero también virtudes, modos de ser, modos de pensar y de sentir que puedan orientar significativamente nuestra existencia. Se trata además de orientar una existencia humana que está marcada por la capacidad de razón y lenguaje, lo que los griegos llamaban logos, pero también por la interdependencia, la idea según la cual nuestras capacidades distintivamente humanas sólo pueden ponerse en juego en la interacción con otros. Y al mismo tiempo la vulnerabilidad. Las consecuencias de nuestras decisiones tienen impacto sobre nuestra vida, pero también las consecuencias de acciones y decisiones ajenas. Nuestras decisiones a su vez afectan la vida de terceros. Sólo los seres humanos requieren de ética. Aristóteles decía, los griegos, los dioses griegos, no necesitan ética porque son inmortales, no son vulnerables. Nada de lo que hagan consigo mismos o con otros los afectará sustancialmente. La ética es una parte de la filosofía y está vinculada con la idea socrática de la vida examinada. Sócrates decía que una vida sin examen sería una vida que no merece la pena vivirse. O sea, la ética no es una prédica, no supone la difusión de un recetario, sino que es una manera de pensar críticamente las diferentes opciones que tiene nuestra vida en común, en el seno de instituciones compartidas. Hay una cita interesante de Bernard Williams, que es uno de los filósofos contemporáneos que más ha contribuido al desarrollo de la ética. Esta pregunta, cómo se ha de vivir, interroga las razones que todos compartimos para vivir la vida de una determinada manera y no de cualquiera, no de cualquier manera. Parece preguntar por las condiciones de la vida buena, quizá las condiciones de la vida recta para los seres humanos en cuanto tales. Fin de la cita. La pregunta por la vida buena es una antigua pregunta que, digamos, inquietaba, conmovía a los griegos clásicos, una pregunta que todavía nos interpela. ¿Qué es el desarrollo humano y qué sentido tiene este para la ética? La pregunta ética, tal y como se ha planteado en el texto de Williams, es en fondo la pregunta de Platón en la República y de Aristóteles en la Ética Nicomaquia, la pregunta ética, cómo se ha de vivir, está vinculada a la preocupación por la calidad de vida. O sea, ¿qué hace que una vida humana merezca la pena? ¿Qué hace que una vida humana deba ser elegida? El concepto de desarrollo, pues, nos sitúa en medio de una importante controversia teórica y práctica. Por décadas, el desarrollo estuvo basado a una cifra, el PBI per cápita. Incluso hoy, el desarrollo se identifica con el crecimiento económico. Incluso entre nosotros, cuando agentes del Estado, digamos, autoridades del Estado, hablan del desarrollo, este es prácticamente sinónimo de crecimiento económico. Sin embargo, este concepto es decisivamente deficiente, digamos, porque no contempla una serie de asuntos importantes para llevar una vida de calidad. Como es una cifra, un promedio en general, no nos dice nada acerca de la distribución del ingreso. Esto es, a cuánto asciende la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos. Pero tampoco nos dice nada sobre dimensiones cualitativas de la calidad de vida. Por ejemplo, el estado de las libertades políticas en una sociedad. O sea, hasta qué punto nosotros podemos vigilar a nuestras autoridades, fiscalizarlas. Podemos o no ser elegidos y elegir. Podemos expresar libremente nuestras opiniones. Así como cuestiones vinculadas a la justicia intercultural o la justicia entre los sexos, por ejemplo. Entre otras dimensiones que ahora, en un momento, voy a pasar a revisar. Amartya Sen, economista indio, premio Nobel de Economía del año 98, es el creador de un nuevo enfoque, el enfoque de las capacidades. Y ha sido secundado por Martha Nussbaum, una importante filósofa norteamericana, premio Príncipe de Asturias del año 2011, Amartya Sen en Harvard, Martha Nussbaum en Chicago, deliberadamente para hacer contrapeso a los llamados Chicago Boys, los discípulos de Friedman y Hayek, entre los economistas. Para ellos, el desarrollo humano, ahora dicho así completamente, alude no solo a los recursos que tenemos o que podemos disponer, sino fundamentalmente a las actividades que podemos realizar con esos recursos y al modo de vida que podemos elegir. O sea, no se basa en el tener, sino en el hacer, y dice Sen, en lo que podemos llegar a ser. El desarrollo, en ese sentido, se identifica con la ampliación de libertades individuales, y de oportunidades para llevar una vida plena. En ese sentido, Sen y Nussbaum han, digamos, concentrado su análisis en la conexión entre el florecimiento humano y la justicia, y el intento de producir indicadores cualitativos de desarrollo. La imagen del florecimiento humano, que es un concepto en el que Nussbaum insiste, es interesante porque tiene una dimensión como dinámica. Piensen ustedes en una flor que se abre. Del mismo modo, podemos pensar en capacidades que se van adquiriendo y que van cultivándose hasta que podamos llegar a su ejercicio a plenitud, digamos. El enfoque, este enfoque, pretende ser interdisciplinario e intercultural. O sea, no proviene de lo que se les ha ocurrido, digamos, a Sen y a Nussbaum, en sus gabinetes de estudio. Hay una importante institución internacional, la HSA, que promueve la discusión en diferentes lugares del planeta. En el año 2009, el Perú fue la sede del Congreso HSA, que fue muy exitoso. Este enfoque pretende crear espacios de discusión interdisciplinaria y también intercultural. La idea es que este enfoque no sea, pues, eurocéntrico, sino que pueda verificarse, digamos, empíricamente y que pueda contrastarse con otros puntos de vista sobre lo que significa la plenitud de la vida humana. Pero al mismo tiempo es convergente con el enfoque de derechos humanos y con los principios básicos del liberalismo político. Esto es sistema de derechos y libertades individuales, una concepción procedimental de la justicia y también la idea de, digamos, un régimen democrático. Cuando hablamos del enfoque a las capacidades, no solamente nos centramos o nos concentramos en las habilidades o las actitudes que podemos desarrollar los individuos, sino también a las condiciones externas, especialmente condiciones sociales que permitirían la promoción, la adquisición de estas capacidades. Otro elemento fundamental aquí es la distinción entre capacidades y funcionamientos. Las capacidades son potencialidades humanas vinculadas al intelecto, al cuerpo, a las emociones. Son como potencialidades, para decirlo en términos aristotélicos. En cambio, los funcionamientos son el modo concreto en que las capacidades se encarnan o se ejercitan. Digamos, para decirlo en términos aristotélicos, si la capacidad es la potencia, el funcionamiento es el acto. No existe una única manera de desarrollar una capacidad. Y en ese sentido, el enfoque quiere mantener una cierta amplitud de modo tal que los individuos puedan elegir los funcionamientos, o sea, cómo llevar a concreción cada capacidad distintivamente humana. Y bueno, hay un debate importante entre el propio Zen y Nussbaum sobre la posibilidad de diseño de una lista de capacidades. Zen sostiene que es mejor no hacer una lista porque podríamos omitir alguna capacidad importante. Nussbaum, en contraste, sostiene que es un ejercicio intelectual importante hacer una lista, un ejercicio además que tiene consecuencias prácticas fundamentales. Y bueno, se trataría de una lista abierta, dejando la posibilidad de que aparezcan capacidades nuevas. Y la lista es esta. Son diez capacidades. En primer lugar, la vida, que alude a la esperanza de vida, a la longevidad que puede lograr un individuo en un determinado espacio social. y también a la contención de la violencia que precisamente lesiona la vida o la elimina. La violencia en sus tres dimensiones, según el esquema de Galton, violencia directa, violencia estructural y violencia simbólica o cultural. En segundo lugar, salud física, la posibilidad de combatir exitosamente las enfermedades y recibir tratamiento médico adecuado. O sea, aquí es evidente que no se trata solamente de la capacidad interna, sino también de las condiciones externas. La posibilidad de recibir un servicio de salud de calidad. En tercer lugar, la integridad física. La posibilidad de transitar libremente por los espacios comunitarios sin ser agredido. Eso tiene que ver con la famosa seguridad ciudadana, que es un tema central en la discusión actual en las regiones y en las municipalidades. En cuarto lugar, imaginación, sensibilidad, pensamiento, que son las capacidades cognitivas, aquellas que están vinculadas a la producción de saber, conocimiento, cultura y al ejercicio de la crítica. Requiere una educación de calidad, no una educación autoritaria, sino una educación que estimule la reflexión y la libertad del educando, tanto en su faceta escolar como en su faceta universitaria. En quinto lugar, la afiliación. La capacidad de desarrollar vínculos sociales y de crear asociaciones voluntarias con propósitos colectivos, defensa de derechos, en fin, producción cultural y estética, formación política, etcétera. Sexto, emociones, ¿no? La expresión libre, esto es, sin impedimentos externos del amor, la alegría, el dolor, la indignación, etcétera. Por supuesto, siguiendo los canales que establece la ley. Séptimo lugar, una capacidad central para Nussbaum, razón práctica, Amartya Sen la llama agencia, pero significa lo mismo, es la capacidad de liberar, o sea, de discernir y de escoger el modo de vida que tenemos razones para valorar. De hecho, esto es prácticamente una cita literal de Sen, elegir el modo de vida que tenemos razones para valorar. Esta capacidad está asociada a la libertad de pensamiento y de acción, así como la posibilidad de examinar nuestras tradiciones y sistemas de creencias, o sea, nuestra cultura y nuestras creencias religiosas, por ejemplo, o nuestras ideologías políticas, no pueden ser una cárcel que nos impida encontrar otras maneras de pensar la vida. son sistemas de creencias que en una sociedad libre tendrían que estar abiertas a la crítica. Octava, otras especies que tienen que ver con la relación de los seres humanos con los animales, las plantas y con el entorno natural. Dicho sea de paso, esta fue la capacidad de la lista más controversial en contextos interculturales. nueve, ocio y juego, capacidad de contar con tiempo de descanso, disfrutar del tiempo libre, posibilidad de usar ese tiempo para el afecto y la creación. Vivimos en un mundo en donde en algunos contextos el trabajo siendo una actividad central, importantísima para el ser humano, está como sobrevaluado, en el sentido que trabajamos mucho más que ocho horas, que las ocho horas reglamentarias, y también son importantes otras actividades vinculadas al ocio. El propio Aristóteles decía que el pensamiento crítico nacía del ocio, cuando las necesidades básicas estaban cubiertas y lo mismo podríamos decir de la creación artística, por ejemplo. Y finalmente, la capacidad número diez, el control sobre el entorno, que puede ser económico, las bases para una vida independiente, a nivel de contar con un trabajo digno y político, la acción cívica que permite la vigilancia del poder y la intervención en el diseño de la agenda pública y en la toma de decisiones. El ciudadano es potencialmente también autor o coautor de la ley. este es un enfoque universalista que se propone trazar estándares compartidos de florecimiento humano que marquen la pauta de la constitución, la ley y las políticas públicas. O sea, la idea es que esta lista señala áreas de realización humana de tal modo que cualquier sociedad que quiera concebirse como justa o libre o desarrollada tendría que garantizar espacios para la adquisición y la promoción de estas capacidades con un amplio margen de libertad para que el individuo escoja los funcionamientos a partir de las zonas culturales, etc. Pero la idea es que aquellas prácticas que bloqueen o mutilen capacidades centrales como estas son intrínsecamente injustas. Por ejemplo, prácticas culturales como la quiterioidectomía son intrínsecamente injustas porque mutilan una capacidad humana básica. En ese sentido, la apelación a las tradiciones no justifica moralmente una práctica. En este sentido, este enfoque ofrece un suelo hermenéutico para cuestionar prácticas culturales o arreglos sociales que pueden ser lesivos. En este sentido, el enfoque de capacidades es convergente con la idea de dignidad humana, la idea según la cual el ser humano no puede ser un mero instrumento de cualquier propósito social, político, cultural, sino que tendría que ser considerado un fin en sí mismo. Este enfoque no impone funcionamientos. por ejemplo, es diferente digamos el no comer por una situación de injusticia, de postergación, de pobreza que por ejemplo que uno elija voluntariamente no comer una mañana ayunar por razones religiosas. en un caso es un acto digamos injusto, completamente contrario a la voluntad y en otro caso es una elección personal. Cada capacidad entraña derechos, el derecho a poder adquirirla y ponerla en juego. Por eso es convergente con el enfoque de derechos. Bueno, existen dos modos de injusticia digamos que atentan contra la idea del progresimiento humano. La injusticia es un tipo de daño que generamos en las personas y que es fruto de la voluntad en contraste con las fatalidades que son digamos catástrofes motivadas por fuerzas no humanas como por ejemplo la naturaleza. Dos modos de injusticia siguiendo la tesis de Cicerón y de Yudh de Shklar injusticia activa cuando atentamos cuando lesionamos la ley o atentamos contra los derechos de nuestros conciudadanos y la injusticia pasiva cuando un tercero atenta contra la ley y nosotros por indiferencia pereza cobardía o complicidad preferimos mirar hacia otro lado y abjuramos de nuestra condición de ciudadanos es una categoría cívica fundamental que revela la ausencia de compromiso cívico que refuerza actitudes autoritarias en el sentido de Tocqueville o La Boétie la tesis de la servidumbre voluntaria aquel que renuncia a ser ciudadano y se convierte en súbdito y claro la indolencia frente al dolor de las víctimas la incapacidad de ponerse en el lugar del otro es una expresión de injusticia pasiva y aquí hay una pintura de Giotto un pintor medieval la injusticia en la que el personaje tiene el traje de un juez pero puesto al revés y tiene en la mano un gancho con el que recoge los cadáveres y abajo bueno está muy pequeño pero la situación es interesante hay digamos agresión física a personas robo a otros y al costado pasan un par de soldados y siguen su camino sin hacer nada la típica injusticia pasiva y claro para promover el desarrollo humano y luchar contra esta forma de injusticia necesitamos de espacios públicos no solo el estado como administrador del bien común sino también espacios de sociedad civil en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común y generar formas de vigilancia respecto a la conducta de las autoridades el espacio público es el espacio de aparición dice Hannah Arendt de lo propiamente humano porque en el espacio público actuamos con otros seres humanos y no nos relacionamos solamente con cosas y quería decir un par de cosas muy breves sobre la corrupción a modo de ejemplo de prácticas que lesionan el desarrollo hablamos propiamente de corrupción cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y del anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos y esto para mostrar que no solamente el estado es escenario de corrupción sino también el ámbito privado porque la definición digamos común de corrupción es el uso de bienes públicos para obtener beneficios de carácter privado pero que pasa cuando alguien utiliza influencia política para obtener beneficios en el ámbito privado por ejemplo allí también hay corrupción y sin embargo el escenario no es el estado por lo general esta intromisión se ejecuta con la intención de lograr un beneficio particular con frecuencia asociada al poder y al dinero y claro la corrupción y esto lo estamos viendo hoy en día donde hay una gran cantidad de presidentes regionales investigados o procesados por corrupción la concentración del poder en pocas manos en regiones en el estado central o en sindicatos etcétera y la ausencia de fiscalización efectiva propicia en el surgimiento de la corrupción hay un halo de invencibilidad y de invulnerabilidad entre los corruptos la corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar la fe en la transparencia y las transiciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo es preciso combatir la injusticia pasiva y el halo de invulnerabilidad de los perpetradores la cultura de la impunidad refuerza la conducta corrupta y corruptora y desmoraliza al ciudadano esto de la conducta corrupta y corruptora es importante porque por lo general nos concentramos en el funcionario corrupto y no contemplamos el circuito completo y que pasa con el agente corruptor la cultura de la impunidad refuerza la conducta bueno se ve lo leí el conocimiento de la ley la conciencia el propio derecho a la praxis cívica y a la fiscalización de las autoridades constituyen recursos importantes para el control democrático y la defensa de la ética pública el desarrollo de capacidades requiere espacios de deliberación ciudadana que son los mismos espacios de contención de situaciones lesivas como la corrupción requiere también poner atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad la pobreza es muerte prematura como lo ha recordado Gustavo Gutiérrez famoso teólogo de la liberación nacional teólogo nacional de la liberación y cuyo nombre digamos da nombre vale la redundancia a este auditorio para promover esta clase de espacios y para generar la conciencia de la de nuestro lugar en la sociedad y nuestra capacidad de transformación tenemos que dar una importancia central a la educación en la autonomía y en el espíritu crítico la escuela tiene que dejar de ser un espacio autoritario como lo es hasta hoy y bueno el sistema político y la sociedad civil el sistema político es el estado y los partidos políticos y la sociedad civil aquellas instituciones que median entre el individuo y el estado y buscan convertirse en focos de formación de opinión pública y vigilancia ciudadana universidades colegios profesionales sindicatos ONGs comunidades religiosas las que sean democráticas son escenarios para la discusión y la acción sobre capacidades y libertades y finalmente la universidad como un espacio de discusión sobre temas de desarrollo humano la universidad es un espacio de producción de saber y discusión sobre los sentidos posibles para la vida del ser humano es un foro de formación ciudadana lamentablemente en los últimos años ha aparecido una digamos visión la visión de la universidad empresa que distorsiona gravemente la universidad como un centro de formación académica y ciudadana la universidad es un foro de discusión sobre los conflictos sociales y políticos que enfrenta la sociedad y que comprometen nuestro camino hacia el desarrollo y hacia la justicia la universidad es también un espacio en el cual pensar el desarrollo desde un horizonte cualitativo claro finalizo diciendo que nuestra universidad ha incorporado el discurso del desarrollo humano de Zen y de Nussbaum no para ungirlo sino para examinarlo críticamente y para discutirlo por ejemplo contamos con un grupo de profesores que se reúne semanalmente para discutir este enfoque llamado GRIDAL Grupo Interseccionario de Desarrollo Humano como Ampliación de Libertades que promovió en el año 2009 el encuentro internacional de la HSA y hace pocas semanas el encuentro de la de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano Alcadeca entonces nuestra universidad está digamos este especialmente presente en este en la discusión de un enfoque tan actual y que tiene tantos tantas consecuencias positivas para pensar y promover en la práctica el desarrollo integral en nuestra sociedad muchas gracias interesante marco para la presentación de los siguientes casos en un escenario que se ha planteado bien este de la ética que convoca a todos los sectores de la sociedad sin duda hay una tensión en este momento en el país entre luchar por la institucionalidad y la ética y lo que parece estar pasando en contra de la institucionalidad de la corrupción donde la corrupción está en varios sectores casi legitimada pero en ese sentido de la institucionalidad de la ética aparecen casos con los que vamos a presentar a continuación en primer lugar vamos a escuchar al magister Víctor Palacios que nos presentará la articulación productiva de los ganaderos organizados de Huancabamba a un mercado seguro en el grupo Gloria él es docente de la maestría de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es consultor de Swiss Contact y lo recibimos con un fuerte aplauso muy buenas noches primeramente quería agradecer a la maestría en gerencia social de la que estoy parte por la invitación en la persona de su directora Marcelita Chueca y bueno la experiencia que les voy a comentar es un trabajo que realizamos con Swiss Contact que es una fundación suiza de cooperación técnica y lleva por título la articulación productiva de los ganaderos de Huancabamba a un mercado seguro el grupo Gloria a manera introductoria y recogiendo las palabras del expositor que me ha antecedido un reto para la gerencia social es la lucha contra la pobreza y en este reto de lograr la lucha contra la pobreza nuestros principales aliados constituyen las instancias del estado gobierno regional municipios pero a veces sobre texto de luchar contra la pobreza vemos que se cometen muchos actos de corrupción siendo la pobreza un problema ético que nos interpela creo que es un deber en este caso de los gerentes sociales hacer los máximos esfuerzos para que en este sistema que a veces nos engorda poder hacer un trabajo ético bueno esta experiencia básicamente busca o buscó darle un quehacer a las municipalidades hubo una ley dentro del marco de centralización donde se transferían unos roles de desarrollo económico a las municipalidades pero las leyes a veces quedan en el papel y lo que se buscó es hacerlo práctico y para esto es que se planteó esta experiencia donde los principales actores fueron las municipalidades provincial y distrital de Huancabamba y las organizaciones de ganaderos a manera de antecedentes esta experiencia se desarrolló en el marco del proyecto ventana de desarrollo local que ejecutó por encargo de provías descentralizado SwissCon la ubicación de esta experiencia ya la había señalado la provincia de Huancabamba concretamente en cuatro distritos de la zona alta de esta provincia el periodo de ejecución abril 2010 diciembre 2012 de acuerdo de acuerdo a las características que ustedes pueden leer del territorio básicamente estamos hablando de una provincia eminentemente rural de sierra y donde sabemos que es en la sierra donde la pobreza está principalmente concentrada vemos que aquí digamos mirando el indicador de desarrollo humano prácticamente la provincia de Huancabamba ocupa el puesto 191 dentro de las 200 provincias que tiene el país o sea prácticamente está en el sótano y esperamos que con este esfuerzo que se ha trabajado se haya logrado dar algunos pasos para que pueda mejorar su índice de pobreza la problemática está enfocada desde estos dos actores que señale gobierno local por un lado y municipalidad y organizaciones de ganaderos por otro lado en el caso de los gobiernos locales ante ese reto que les da el estado en el marco de la descentralización de promover el desarrollo económico local tenían serias dificultades para hacer una efectiva gestión del desarrollo económico local y es por eso que su problemática estaba identificada como una débil gestión para la promoción del desarrollo económico local por el lado de las organizaciones de ganaderos se encontraban desarticuladas con excedentes de producción de leche por consiguiente bajos precios y reducidas ventas ambas problemáticas de estos actores conducía a altos índices de pobreza bajos ingresos y desempleo el objetivo de la intervención entonces iba por el lado de fortalecer la gestión de los gobiernos locales para que hagan una efectiva promoción del desarrollo económico local y por otro lado fortalecer la gestión de las organizaciones de productores para que puedan mejorar la prestación de servicios a sus asociados normalmente encontramos siempre en las comunidades que tienen sus asociaciones pero esas asociaciones básicamente cumplen roles meramente gremiales acá lo que se buscaba es aprovechar ya estas organizaciones que estaban formalizadas para que cumplan un rol económico y puedan dar servicios de capacitación servicios de asistencia técnica servicios de comercialización a sus asociados eso generaba también la identificación de los asociados con su respectiva asociación por consiguiente en el marco del desarrollo económico territorial se contribuía a mejorar la calidad de vida como resultado de generar empleo e incrementar ingresos el marco de referencia está también señalado acá son siete enfoques los que han guiado el proyecto muchos ya mencionados por el expositor anterior porque como decía el problema de la pobreza es un problema ético y cuando hablamos de generar desarrollo la persona tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones por eso el tema del desarrollo humano pero no solo un desarrollo humano económico sino un desarrollo humano integral porque lo que se buscaba era que la persona no solo genere ingresos no solo tenga más sino que eso le ayude a ser más como persona la lucha contra la pobreza que va en esa lógica no solamente buscar atenuar la pobreza sino ir rompiendo esas barreras que a veces son círculos viciosos que impiden que los pobres dejen de ser pobres el enfoque de corredores económicos que nos permitía mirar la lógica bajo la cual se organizaban las actividades económicas de esta población y como en esa lógica poder dinamizar las cadenas productivas para poder analizar los eslabones de los sistemas productivos y ver en esos eslabones donde estaban los cuellos de botella los nudos críticos que impedían que los productores puedan ser eficientes el enfoque de mercado muy importante porque no se trata de que porque en la zona es ganadera bueno hay que promover la leche ese es enfoque desde la oferta y que vemos que no ha dado resultados ahora lo que se trata es promover desde lo que el mercado demanda proyectos que se puedan realizar en un determinado territorio y a partir de ahí generar la intervención fortalecimiento de capacidades también ya mencionado por Gonzalo y todo esto dentro de lo que se llama el desarrollo económico territorial que no es otra cosa que aprovechar las oportunidades que nos vienen del entorno y ver que esas oportunidades como pueden hacer sinergia con las fortalezas con las potencialidades que tiene el territorio y dentro de esas potencialidades obviamente las personas como centro de todo este esfuerzo de toda esta estrategia de intervención el marco legal ya lo había señalado al inicio el marco de descentralización desde el año 2001 en adelante que transfiere este roles funciones a los gobiernos locales para que puedan promover el desarrollo económico local y dejen su rol tradicional de ser meros prestadores de servicios públicos no solo construir veredas pistas el agua la baja policía la limpieza los jardines sino también cumplir un nuevo mandato que se les daba de ser promotores del desarrollo económico local aquí obviamente y ya adelantando la experiencia señalar de que una dificultad ha sido lograr que los alcaldes como los decisores políticos y su cuerpo de regidores quieran fortalecer capacidades porque es algo que no se ve en cambio si se ve lo que se toca el concreto el fierro el cemento y también sabemos que a veces en estas obras y es una pena decirlo es pretexto también para actos de corrupción entonces es una lucha contra el sistema que todavía sigue enquistado en nuestro país y que es un desafío adicional a lo que se busca desde la gerencia social que es la promoción del desarrollo económico local sectores y actores involucrados el sector privado el estado y la cooperación en el sector privado las asociaciones de ganaderos de estos cuatro distritos mencionados la empresa Gloria por el estado participaron la municipalidad provincial de Huancabamba y tres municipalidades distritales Sondor Sondorío el Carmen de la Frontera y el gobierno regional a través de la dirección regional de agricultura y unos programas específicos que en ese momento se contaba y por el lado de la cooperación Swiss Contact y la cooperación alemana factores de incidencia con los que hubo que trabajar y hacer los esfuerzos para poder superarlos primeramente lograr la voluntad política de los alcaldes que las municipalidades dispongan de instrumentos de gestión para promover el desarrollo económico local planes de desarrollo económico no solo plan de desarrollo concertado sino como esa visión de desarrollo se va concretando a través de planes más concretos orientados al desarrollo económico presupuesto para el desarrollo económico local porque con buenas intenciones no va a ser posible que las municipalidades cumplan un rol eficiente en este encargo recursos humanos lograr que haya una oficina de desarrollo económico local y la logística necesaria para que este personal se pueda desplazar al campo tenga su computadora para trabajar disponga de recursos para poder operar en esa medida se lograba que la municipalidad provea los bienes y servicios públicos necesarios que contribuirían a reducir la pobreza al incrementar ingresos incrementar empleo por el lado de las organizaciones de productores igual factores externos y factores internos en los factores internos cómo lograr ante una oportunidad de mercado identificada que los productores puedan ser competitivos para que accedan en las mejores condiciones al mercado hubo que trabajar en relación a sus activos productivos sus capacidades organizativas sus capacidades técnico productivas y de gestión empresarial y por otro lado el entorno cuáles eran los servicios financieros y no financieros que podían brindar la investigación y el desarrollo tecnológico importante para las innovaciones productivas para que sean más competitivos las reglas de juego las políticas públicas emanadas desde el estado en sus tres niveles la infraestructura económica caminos energía riego y el capital social las relaciones de cooperación el desarrollo de la experiencia con el municipio como vemos en esta diapositiva se trabajaron secuencialmente una serie de productos primeramente un diagnóstico municipal para saber cuál era la situación de la municipalidad de cara a la promoción del desarrollo económico local luego hacer un diagnóstico del territorio conocer cuáles son las potencialidades que tenía el territorio no tanto poniendo el foco en las carencias sino más bien en las fortalezas un enfoque positivo del desarrollo y que luego esto nos permitiría aterrizar mirando las oportunidades de mercado qué productos era posible que desde las municipalidades se pudieran promover a través de medidas de política que generen un ambiente conducente para que los negocios rurales se puedan desarrollar sin restricciones por parte del ente local municipal perfiles de inversión pública que permitan resolver cuellos de botella y que es competencia del Estado hacerlo y buscar financiamiento todo eso sobre el espacio de concertación porque si no hay concertación que creo que eso es lo novedoso del desarrollo económico territorial es imposible que se puedan dar los pasos para una eficiente gestión del territorio por el lado de las organizaciones igualmente se trabajaron unos productos el diagnóstico de las organizaciones seleccionar aquellas que tenían mejores condiciones para una buena performance porque lo que interesaba con esta intervención era mostrar resultados en un corto plazo y que eso a manera de piloto sirva de ejemplo luego para que las municipalidades puedan trabajar esta misma experiencia con otros productos pero siempre con demanda de mercado insatisfecha sus planes de negocios en este caso el plan de negocios correspondió a dotar de infraestructura para que se contara con un centro de acopio que permitiera juntar la leche de estos cuatro distritos enfriarla y vendérsela a la empresa Gloria su financiamiento que fue resultado de los aportes de estos espacios de concertación y su ejecución un aspecto importante para todo este proceso porque ustedes se preguntarán pero por qué se escogió la leche señale al comienzo siempre mirando el enfoque desde la demanda desde el mercado pero también por qué no el cacao por qué no la tara por qué no de repente la carne el ganado vendido como carne bueno hubo un proceso riguroso que rápidamente se lo presento aquí que nos llevaba a ir priorizando aquellos productos que tenían las mejores condiciones para iniciar este proceso de promoción primeramente identificar y analizar las potencialidades del territorio que tenemos cuánto dónde y qué actividades productivas potenciales hay en curso o que se puedan gestar identificación de oportunidades productos con demanda productos con demanda insatisfecha productos con demanda insatisfecha y ventajas competitivas locales creo que esto es muy importante y la cartera de productos priorizados como resultado de este proceso y donde los criterios que nos ayudaron a poner ese orden de prioridad a estos productos entre ellos podemos mencionar cuán rentables eran cuánto empleo generaban promovían la inclusión social amigables con el medio ambiente y si había la institucionalidad que garantizara el desarrollo de la experiencia productos priorizados en este caso fue la leche de vaca y sus derivados cacao y tara la experiencia que les presento y que fue bueno el encargo que trabajamos como sweet contact fue trabajar con la leche y sus derivados para ello identificado la leche como producto a trabajar fuimos a ver dónde estaban las organizaciones ganaderas a qué dónde estaban ubicadas qué cantidad su caracterización su tiempo de funcionamiento su nivel de asociado su nivel de gestión igualmente hicimos una selección para trabajar con aquellas que reunían las mejores condiciones para pilotear esta experiencia y es así como quedan estas cuatro organizaciones que ya he mencionado la provincial de huancabamba virgen de la asunción de sondor los jaguares de sondorío y chorro blanco del carmen de la frontera estos cuatro distritos ubicados en la zona alta de la provincia se hizo se hizo luego el análisis de la cadena productiva láctea para poder identificar las ventajas que se presentaban en los diferentes eslabones los puntos críticos los actores claves que intervenían y cuáles eran sus roles pero previamente se ahondó en el estudio de mercado los retos y exigencias del mercado volumen calidad periodicidad precio para a partir de ahí de conocer cuáles eran esas exigencias en el caso de gloria higiene acidez que las vacas estén libres de brusela poder luego al momento de hacer el análisis de cadena ver cuáles eran esos puntos críticos esas brechas que estaban impidiendo poder atender este requerimiento de mercado entre las cosas que se ubicaron era que mantenían una crianza tradicional había escasez de pastos deficientes ordeños un mercado limitado y las vías en mal estado todo eso luego nos permitió ver qué demandas se podían hacer en bienes y servicios cuáles correspondían al estado atenderlas y cuáles al sector privado entre ellas se tiene asistencia técnica equipos mejoramiento genético parcelas con riego por aspersión el centro de enfriamiento y el mejoramiento de vías bueno aquí tenemos ya un análisis detallado de lo que era el mercado de leche fresca y finalmente bueno llegar a los resultados no podemos decir que en estos dos años de intervención se logró establecer la cadena de valor con la empresa gloria aquí vemos la cadena establecida desde los pequeños ganaderos organizados pasando por la fase de acopio local de leche el centro de enfriamiento que se construyó con aportes del espacio de concertación y su transporte luego a las plantas de gloria en chiclayo para su posterior distribución en la primera parte con los pequeños ganaderos organizados eran los responsables de esta etapa desde la leche extraerla de las vacas a copiarla y enfriarla los siguientes elabones era responsabilidad de la empresa gloria con el soporte de las municipalidades ya mencionadas los programas de gobierno a través de una mesa provincial denominada de la cadena productiva de leche y derivados que fue aprobada con ordenanza municipal esta era una de las políticas públicas que se logró que la municipalidad provincial de Huancabamba pudiera emitir la asistencia técnica de sweet contact y aquí bueno vemos las diferentes acciones desarrolladas en cada una de cada uno de los eslabones de la cadena con la finalidad de acortar de reducir los nudos críticos que estaban impidiendo que se establezca esta cadena de valor vale señalar que algunas acciones como por decir los pilotos de riego tecnificado las parcelas demostrativas de pasto las postas de inseminación también se lograron obtener gracias a ordenanzas que se dieron desde las municipalidades aquí vemos un escenario comparativo en lo que era antes de la conformación de esta cadena de valor y en un escenario futurible y donde podemos ver que el establecimiento de esta cadena debe llevar a que la producción diaria de leche pase de 5.170 litros a 10.000 a 12.000 litros no hay problema con el volumen porque Gloria te compra toda la cantidad de leche que se pueda producir los 365 días del año eso debe llevar a que se pase de un escenario de un ordeño por día a dos a que se mejore la productividad del ganado que en ese momento eran 5 litros diario de vaca y se pueda llegar a 12 a 15 litros con un mejoramiento genético a través de la inseminación artificial del pasto como alimento para ganado entre otras cosas buenas prácticas de ordeño y eso generaba condiciones para poder atender en mayor medida este mercado identificado a manera de conclusiones resumirlo que BDL Swiss Contact lo que buscó fue fortalecer las capacidades de gestión de quienes del gobierno local y de los pequeños productores organizados para eso partiendo de mercados objetivos identificados de tal manera que la organización de productores pueda acceder a esos mercados pero para ello era necesario desarrollar el mercado de la leche un desarrollo que dependía por un lado del gobierno local con su plan de cartera de negocios con sus medidas de políticas financiando proyectos promoviendo espacios de concertación y por otro lado con los pequeños productores elaborando su plan de negocios buscándole financiamiento e implementando todo esto permitía por un lado que el gobierno local ejerza efectivamente la promoción del desarrollo económico local y por otro lado los pequeños productores organizados puedan acceder a mercados en mejores condiciones y que esto obviamente les lleve a una mejora de ingresos y a una mejora de su calidad de vida podemos concluir que los gobiernos locales han implementado acciones de promoción de él las asociaciones brindan servicios de comercialización a sus asociados están articuladas a un mercado seguro y permanente durante todo el año y disponen de más opciones de mercado que les da cierta tranquilidad para poderse programar y planificar posterior a nuestra intervención la calidad de leche ha ido mejorando y eso se ha mostrado en una mejora del precio de Gloria a los productores cuando terminamos nuestra intervención estaba en 0.80 recientemente ya les ha mejorado a un sol Gloria debe empezar a promover sus paquetes tecnológicos y de crédito a los ganaderos hay asociaciones de ganaderos que han implementado proyectos de Procompite que muchos de ustedes conocen lo que es el Procompite que a partir del Estado se hacen fondos concursales para que las organizaciones presenten proyectos para atender algún nudo crítico de su cadena productiva el hecho de que estas dos asociaciones hayan ganado estos proyectos Procompite va a fortalecer el proceso desarrollado por otro lado el precio de queso ha mejorado y también hay una microempresa de mujeres de Cachacoto que viene implementando un proyecto Procompite aquí vemos una galería rapidita de fotos donde se ve el centro de enfriamiento y la entrega de leche de los productores muchas gracias gracias agradecemos a Víctor por además la precisión del tiempo también han terminado justo a tiempo gracias